Cuéntame viejo Cuando el amor reinaba en nuestra tierra Y se podía vivir y gozar en ella El viento traía rumores de serenata De un bambuco pasillo en una ventana Diciéndole a una mujer cuánto se amaba La alegría en el campo florecía Los derechos del hombre se respetaban Cómo fueron hermosos aquellos días Cuéntame viejo Que quiero soñar contigo sobre esos días Cuéntame viejo Porque veo la tristeza ahora en tus ojos No puedes comprender tanta violencia O porque el campesino huye de sus tierras O es porque a la mujer ya no la valoran O porque se acabaron esos principios El respeto y amor por quien se quería Cuéntame viejo Para si Dios lo quiere llegue el mañana Y no se olviden esas bellas historias Cuando los míos me digan Cuéntame viejo Yo свой amo Gracias.